Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Respecto a lo que tengo que decir frente a este video, no me quiero extender mucho. Quiero ser breve y... Bueno, la verdad es que este CW... Dentro del CW hubieron demasiadas acusaciones frente a varios jugadores. Yo fui uno de ellos. Obviamente tengo mi respaldo de este video que están viendo, mostrando que no tengo ningún programa externo al juego que me beneficie. Entonces, hubo una cierta jugada en el CW que tampoco quiero hablar mucho sobre ellas. Igualmente el CW en su totalidad se perdió. Ganamos el mapa de ellos y perdimos PowerPlan y el de nosotros. Entonces, nada, quería dejarles el video para mostrarles al clan anterior que... Al clan contrario, que no uso nada como ellos suponían. Bueno, espero les guste el video y... Gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!